Música 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 en esta noche en esta noche ¡El mundo está dentro! ¡El mundo está dentro! ¡ Sonra! ¡ Sonra! ¡ explore de genego, angulo, angulo! ¡ fire! ¡Se acabó! Gracias todo con el que pone soundbillion que pasa en día esta noche sano ¡Se acabó! Que no se acabo, no se acabo quasi la badKN ¡Pátano de gelo! 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 El Iberdito Me tiene enamorado Dice Ya viste lo todo, digo casi serio No sé qué me ha Dígame usted mamita Que fue lo que usted me dio Yo no sé qué me ha Me tiene enamorado Ella me dio pomo Me tiene empatino Me siento el plomo Oya, nos tiene Pequi A este lo será otro es mío Suelta Yo no sé qué me ha Me tiene enamorado Ella me dio pomo Me tiene empatino Este es el barro presente Lo tiene Yo no sé ya qué me ha Dígame usted mamita Que fue lo que usted me dio Yo no sé qué me ha Me tiene enamorado Cuenta que eso se viene Gatillo 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 Y a que se me pase la vaina de ahora voy a ser un teto. ¡Joy a mí la catera! ¡Suena! Y entonces Ricky Flow. ¡Joy a mí la catera! ¡Joy a mí la catera! ¡Ey qué tal mi gente! ¡Ey qué tal mi gente! ¡Ey qué tal mi gente! Les saluda el 0928. ¡Ey qué tal mi gente! ¿Qué tal mi gente? Les saluda el 0928, una voz olímpica, y quiero presentarles el display de moda. ¿Qué tal mi gente? Les saluda el 0928, una voz olímpica, y quiero presentarles el display de moda, el GEMEN. PILA, 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 PILA Gracias por ver el video.